¡Ah, ja, ja! ¡Se escuchan pájaros! ¡Colega, cuando acabemos esto! ¡Podríamos ir a casa y pedir hamburguesas! ¡Me parece muy bien! ¿Cómo estáis, chicos? Os veo bastante bien. Hoy habéis trabajado muy bien. Creo que merecéis una recompensa, ¿verdad? ¿Con un día libre? Unos bolochicles. Yo creo que... A no ser que creáis que no habéis hecho un buen trabajo. Y en ese caso tendría, no sé, que despediros. Pero no quiero eso, porque trabajáis muy bien. ¡Nos esforzamos mucho! ¡Una buena historia! ¡Una buena historia! ¡Sí, hemos trabajado muy duro para ti! Eso ya lo sé, chicos. Y por eso quiero recompensaros. ¡Una buena historia! ¡Nos esforzamos! ¡Nos esforzamos! ¡Vamos! ¡Escúpete en la mano! ¡Lúbrícate los dedos! ¡Y gira con fuerza el mecanismo! ¡Chua! Justo así. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, te ha tocado el premio gordo! ¡Vuelvo al trabajo! ¡Ridby, deberías sonreír más! Estás guapísimo cuando sonríes. No se lo digas a nadie, pero... Eres mi favorito. Creo que puedes hacer mucho en esta compañía. Si pusieras un poquito más de tu parte. ¿Crees que puedes cooperar un poquito más conmigo, Rigby? ¡Ah, tu olor me cautiva! ¡No quiero una bola de chicle, Benson! ¡Quiero volver a trabajar! ¡Venga, vamos! ¡Nadie nos va a ver! Eres tan bueno que creo que mereces dos bolitas. ¡Es que no quiero! Si es bueno para mí, también lo es para ti. Esta es la primera. Tendrás un buen futuro aquí. Eres mi segundo de a bordo. Pero no se lo digas a nadie. Se pondrán celosos. Ahora cógelas y disfruta. Oye, oye, oye. Despacito. Son delicadas. Eres un buen bebé. Cometela. Disfruta, mi bebé. Vamos. Vamos, cómetelas. Vuelve al trabajo. Pero, eh. ¿Puedes hacerme un favor? Pasa un buen día de mi parte. ¡Es un chicle tula! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Da, da, 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 dale a like! ¡Da, da, da, dale a like! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡A las!